Ante esto, queremos hacer un importante reconocimiento a cada uno de ellos por su gran apoyo y participación. Al Intendente Franco Morra, a UNOP, por confiar nuevamente en nosotras para hacer frente a este proyecto tan importante. Nada más y nada menos que la renovación de una de las plazas más grandes de la ciudad, la plaza Doctor Jorge Salk, más conocida como Plaza 208 Vivienda. A cada uno de los socios y socias que hicieron que este proyecto fuera posible, a través de capacitaciones, esfuerzo y mucha dedicación. Al equipo de profesionales técnicos, contables, administrativos, institucionales y de recursos sociales. A los más de 60 proveedores de la localidad y zona que nos acompañaron en cada paso. A los vecinos que acompañaron entendiendo cada momento y cada paso de la obra. A la cooperativa que hoy nos acompaña, cooperativas vecinas, cooperativa de trabajo de las perdices y cooperativa honestidad de servicio de General Cabrera. En segundo lugar, les hacemos un relato de lo que fue el proceso para llegar al día de hoy. Proceso que lo vimos como un cuento, con un comienzo lleno de dudas por los nuevos desafíos. Un desarrollo que nos enfrentó tanto con buenos agurios como con dudas. Y un final que nos da el pie para mostrar cómo este proyecto nos permitió generar 18 puestos de trabajos y capacitar a cada uno de ellos. Creemos que las palabras no son suficientes para expresar la felicidad que sentimos por nuestros logros, por los cuales hubo grandes sacrificios y esfuerzos y mucho trabajo en equipo. Desde ya, gracias a todos.